Soy Carlos Goyen, quería felicitarlo, se cumplen 35 años de esa gesta inolvidable, hasta impensada, de haber logrado la Copa Libertadores de América. Un gran equipo de Argentinos Junior. Lo sufrí, lo sufrí en carne propia porque yo era arquero independiente y justamente perdimos en semifinales con ese gran equipo. Luego el paso del tiempo, quiso que yo viniera a jugar a Argentinos Junior, que estuviera 6 años ahí, que en los primeros tiempos compartiera con esas glorias del club ese gran triunfo. El semillero del mundo era campeón de América. Así que quiero felicitarlos, quiero saludar a todos los integrantes de ese plantel, quiero tener un recuerdo muy especial por Deli Valdés y por mi querido amigo César Mendoza, que ya no están entre nosotros. Desearles que lo felicito, que es una alegría enorme haber jugado 6 años en ese club y decirles que ese equipo sinceramente era espectacular. Ojalá se vuelva a repetir. Salud Argentinos Junior. Chau.